El partido termina la temporada para Banfield, contame, un balance en general de una temporada que por los números no termina de la mejor manera, más allá de que le sirva a Banfield para seguir en primero. Sí, por ahí hubo unos altibajos, creo que es lo que hay que mejorar, tenemos que mantener un poco más de regularidad y bueno, eso es lo que se deberá mejorar. Por ahí no terminamos como esperábamos, pero veníamos dentro de todo bien. Bueno, ahora trataremos de tomar unas vacaciones y arrancar de la mejor manera. Hoy fue un día importante también para Banfield, los chicos se consagraron campeones en el torneo de reserva, torneo en el cual vos también participaste, ¿no? En algunos encuentros, contame, ¿qué sensaciones tenés? ¿Qué hablaste con los chicos? Sí, no, me metí un poco ahí también, me mandaron ahí, yo estaba en la entrada en calor y me mandaron ahí para festejar un poquito, bueno, traté de estar un ratito ahí, estuve algunos partidos, por ahí no mucho como la mayoría, pero traté de estar y disfrutar un cachito y después volver al partido primero. Algunos chicos van a estar con nosotros en el programa, ¿qué se les dice? No, mandarles saludos y que disfruten. Lograr un campeonato de todo un año no es cosa fácil, o sea que se hicieron las cosas bien. Así que bueno, que disfruten, nada. Muy bien, hasta ahí la palabra de Maxi Lazo también, saludando a los chicos por el campeonato obtenido, él también fue parte y así lo mencionaba en la nota. Gastón, ¿hay mensajes? Sí, sigue llegando un mensaje de la gente que llame, se comunica, en este caso Roberto, que manda un saludo a todos los pibes de la tercera, es muy bueno el programa. Antonio, los felicito por el programa y también felicitaciones a los chicos. André de Villa Caraza, un saludo a mi hermano Julián que cumple años. Y el último de Macarena que dice, muy bueno el programa y saludos a todos los chicos de la tercera. Bueno, aquí tenemos algunos más. Lorena, mando un beso a todos los chicos. Muy bueno el programa, dice, muchas gracias. Alan pregunta, ¿cuándo es la pretemporada? Gastón, cortito. Empieza a Anfield a entrenar el próximo lunes y el 15 viaja a Mar del Plata. Muy bien, entonces, contestada la pregunta. Y Carlos dice, le quería preguntar si hay nombres de jugadores que podrían llegar a venir, manda saludos. Y bueno, el que ya está confirmado es Sebastián Méndez, el gallego, ex defensor de San Lorenzo, que ya está para jugar. Hay otro, acá me están haciendo señas el productor que tiene data, que no está hoy en el aire, pero tiene mucha data. Que hay otro que tiene que terminar la temporada todavía. Todavía tiene que jugar un partidito, dos partidos tiene que jugar, así que hay alguno que por ahí está en carpeta ya para que llegue a Banfield. Le agradecemos también a la gente que llama, por supuesto, que deja los mensajes, que participa por el sorteo. Y también a la que ha venido a acompañar a los chicos, que está ahí detrás de cámara, a Pedro, ahí al Tano, a la compañía que trajo aquí Fefi Sardela. Y bueno, la verdad que muy contentos de tenerlos aquí a los chicos. Y vamos a continuar porque lo escuchábamos a Max y Lazo, lo escuchábamos antes al gringo Wenzel. ¿Qué hay para decir del gringo como técnico? ¿Hay alguno que haya sido la primera vez que lo tuvieron o no? No, todos ya lo tuvieron en alguna categoría, ¿no? En alguna edición. ¿Qué se puede decir de él como entrenador, como conductor de grupo? ¿Quién va? ¿Se va? Y el equipo muy bien, nos mete los conceptos, pero dentro de la cancha los que decidimos somos nosotros. Siempre dándonos mucha confianza. Y nada, siempre dándote el apoyo si te equivocás. Lo que te da la tranquilidad es salir y hacer lo que vos sabés adentro de la cancha. Y creo que más las cosas no nos han ido. No, seguro que sí. ¿Hubo algunas palabras después, Fefi, del gringo, para ustedes? Yo no lo vi en el mismo partido, pero sí. No hay razón. Felicitaciones para todos, ¿no? Obviamente creo que no lo demuestra, pero él estuvo muy contento con el campeonato. Seguro, ¿no? Es un poco demostrativo, pero por ahí con algunas cosas, pero algunos gestos es como que le llega, ¿no? Un gesto dice más que mil palabras. Muy bien, los gestos dicen más que mil palabras ahí a Cota, Seba. Y eso es más que importante. Javi, estuvimos repasando recién ahí la historia un poquito de Fabio, cómo llegó a Banffi y cómo está ahora. ¿Y vos, por tu parte? Sí, yo llegué hace nueve años. Nueve años también. Sí, hice dos años de infantile y después hice todo de novena hasta cuarta. Me han dicho que por ahí no la pasaste tan bien. En algún momento pensaste en largar. ¿Y qué fue lo que te motivó para seguir, para continuar? ¿Cuál fue la fuerza? ¿De dónde sacaste la fuerza para seguir? No, yo creo que a veces no me iba... No me tocaba ir a reserva. Juegan cuarta, a veces lo hacía el suplente. Pero no, siempre entrenando como siempre, dándole más duro todavía para que me vean y pueda estar en reserva. Sí, ¿no? Hay veces que esas cosas por ahí te tiran abajo y es bueno también encontrar ese punto donde puedas encontrar y salir, ¿no? La motivación, más que nada. Sí, nada, eso es... Cuando te están haciendo las cosas un poco mal, siempre hay que sacar fuerza de donde no tenés y darle siempre más para adelante. Eso es lo que te ayuda a salir adelante. Seguro. El sábado podiste estar en la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Jugué titular. Jugaste titular. ¿Y qué clase de jugador sos? Sí, yo juego de enganche, volante por izquierda. Me gusta mucho tener la pelota. Que me la den a mí y jugar yo. Hacer de cargo. Y tratar de hacer jugar el equipo siempre. Muy bien, entonces. Para ayudar y para darle una mano también a los compañeros. Sí, sí, genial. Bien, entonces, descrito. Me dijeron también que una persona importante, un hincha famoso de Banfield, Dualde también se fijó mucho y preguntó, ¿y quién es ese muchachito que lleva la pelota? Sí, bien, ¿eh?